¿Qué pasa si Vigaray está? En el derecho, y lo hizo muy muy bien, realmente es probable, es probable, hizo un muy buen partido, salió en un momento difícil para él, debutar en las circunstancias o jugar ese partido para él fue difícil y jugó bien, así que contamos con él. Yo creo que la imagen que dimos fue buena, yo por lo menos noté un compromiso enorme, noté que el equipo pudo dar vuelta a un resultado por el estado anímico. Después lo futbolístico yo sé que lo tienen, los futbolistas tienen mucho fútbol como para hacer cosas buenas, lo que pasa es que anímicamente el equipo, si está al nivel que tuvimos en San Sebastián, si repetimos esa condición yo creo que vamos a estar bien. También el tema es bajarlo, si bajamos esa concentración, esa agresividad, esas ayudas constantemente, tendremos dificultades, pero de hacerlo así como en San Sebastián, si repetimos más o menos la actuación creo que vamos a estar a la altura de competir, después de enfrente tenemos un rival muy importante. Siempre ayuda, siempre ayuda, siempre ayuda, que la gente te apoye y que la gente esté contigo siempre ayuda, es mentira no reconocer que cuando uno tiene el respaldo de la gente se siente mejor, es importantísimo tener al público a tu favor y que esté cuanto más gente mejor. No, yo quiero creer que vamos a estar bien, pero es cierto que después de una emoción tan grande, porque para nosotros el partido de Anoeta fue duro, difícil, muy trabajado y te diría que definitivo para seguir teniendo opciones. Así lo planteamos antes del partido, era ese partido y no había otro, bueno, ahora estamos en la obligación de repetir esa actuación, ¿no? Entonces sí, es cierto que después de una gran emoción a veces uno tiende a relajarse, sería un gravísimo error por nuestra parte. Mirá, Mil Valencia es un equipo que me gustó todo el año, me gusta su futbolista, mejor dicho, ha tenido altibajos como conjunto, pero en cuanto a nombre por nombre me parece uno de los equipos que mejores jugadores tiene, mucha juventud, bastante juventud, que si se afianzan y mantienen el nivel son un equipo temible, me parece uno de los mejores equipos de la liga. Así que bueno, espero que no tengan su mejor tarde. Bueno, pero yo creo que los equipos son realistas de sus situaciones, ¿no? En Anoeta a la Real no le gustó ser silbado por su público como por momentos fue, ¿no? Por ir perdiendo con nosotros, o sea que el orgullo de los futbolistas, la imagen, el terminar lo más arriba posible para el Valencia es importantísimo. Y bueno, se ve que los jugadores y los equipos tienen siempre la necesidad de ganar por algo, siempre hay algo que los obliga a ganar, ¿no? Y eso es digno de armidar porque demuestran la profesionalidad que tienen, pero para nosotros también implica que tenemos que estar muy atentos. Yo creo que cambia que de no haber ganado, mejor dicho, estaríamos en una situación casi insalvable. Y de esta forma sigue siendo muy complicado lograr lo que queremos, pero por lo menos estamos mucho más metidos en la pelea. No, yo no. Yo por lo menos no las hago, ni escucho, ni quiero escuchar a nadie. Nosotros nos interesa solamente el partido de mañana. No tenemos forma de pensar en otras cosas. Es imposible, estamos muy al límite. Entonces necesitamos pensar solo en el partido de mañana. Después se verá. No lo contemplo, que es el deseo que tenemos, ¿no? Sería fantástico para todos. Para seguir, principalmente para seguir confiando en lo que estamos haciendo, ratificaría la buena predisposición que tienen todos, las ganas de cambiar la situación que tienen todos. Después en la clasificación depende de otros resultados también, lo que pueda pasar, ¿no? Pero seguramente para nosotros en lo anímico sería muy, muy, muy importante ganar mañana y es lo que queremos hacer. Bueno, a ver, la calidad la tiene. Él está muy comprometido con el equipo, está muy comprometido con el club. Hemos tenido buen feeling desde que yo he llegado. O sea que es importantísimo él, tanto él como Miguel Ángel, que tuvo que entrar y ser de los mejores del partido el otro día, ¿no? Entonces tiene la importancia que tiene, pero lógicamente que él tiene mucha calidad y ayuda mucho. Bueno, para eso estamos, ¿no? Estamos para tratar de ir solucionando cosas, ¿no? Lógicamente que me encantaría que la situación fuese otra y poder disponer de todos y poder elegir mucho más tranquilamente. Pero bueno, es lo que nos toca. En el momento, lógicamente, que no piensas, lo primero que se te ocurre es resolver la situación. Y hoy estoy en esa situación, ¿no? La de resolver los inconvenientes que vamos teniendo. Esperemos y veremos si somos capaces de hacerlo. No, principalmente por el tema del descanso. Principalmente por tratar de recuperar bien, de que duerman, de que estén en sus casas. Me pareció lo más idóneo entrenar a este horario. Yo te digo la verdad, yo desde que he llegado he notado una actitud positiva en parte en casi todo. Te diría que en todos, ¿no? Después, lógicamente, el que juega menos cuesta bastante más meterlo en la dinámica positiva. Pero están todos más o menos, yo los vi a todos más o menos igual, ¿no? Con las ganas y la idea de revertir la situación. Y Álvaro, por ahora, lo está haciendo bien. El otro día, aparte del penalti que se lo hacen a él y que lo convierte en la jugada del gol de Pablo, también él participa. O sea que nos ayudó mucho. De hecho, lo tuvimos que cambiar principalmente porque estaba muy cansado del trabajo que había hecho. Pero, ya te digo, tanto Sarabia como él, como muchos de los chicos, yo por lo menos he notado que están muy metidos y que están muy responsabilizados de lo que tenemos, de lo que nos jugamos y de lo que significaría lograr el objetivo. Por lo menos para mí, lo fue el jueves y lo es mañana, los partidos más importantes de mi carrera, por supuesto. Tiene la importancia que tiene. Es en vano no admitirlo, la importancia que tiene. Pero, bueno, tiene que tratar de eso de ayudarnos a todos, a mí principalmente y a todos, de estar tranquilos, de estar convencidos de lo que queremos. Y en ese camino vamos, ¿no? Veremos cómo recuperamos, estamos tratando de recuperar. Hay muy poquitos días para recuperar en lo físico y corrimos mucho. Esperemos que los chicos se recuperen y que la cabeza les vaya como la de jueves. Yo creo que el mejor mensaje que le pudo haber dado el equipo es la victoria en San Sebastián. O sea, ese es el mensaje más claro, ¿no? De querer sacar la situación y de lograr el objetivo, que es seguir en primera. Mira, de mi parte, todo lo que yo pueda decir, de poco puede servir, ¿no? Yo estaría encantado de ver el campo lleno, estaría encantado de poder disfrutar después del partido. Eso está clarísimo. Pero el mensaje más claro fue la demostración de grupo que tuvimos el otro día en San Sebastián y el resultado que nos trajimos. Y los mismos chicos, los futbolistas también están golpeados y estaban golpeados cuando yo llegué y siguen estando dolidos por la situación que están viviendo y de ahí es donde tienen que sacar las energías para dar vuelta a la situación. Pero sí es cierto que ojalá podamos darle una alegría y nos demos todos una alegría, ojalá. Gracias. 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 Gracias.